Otros de combustión interna, porque el auto de Subnaut era mejor. Subnaut, no, perdón, en un día dos cosas. Los automóviles y los automóviles, porque chocó. Está muy lindo. No me lo prestarán. ¿Para una vuestecita? No, no te lo prestarán. no era muy con el estanque que tenía no era muy largo el recorrido